¡Te voy a chupar la sangre! ¡Oh! ¡La luz! ¡No! ¡Sí! ¡Entrega el dinero, imbécil! ¡Vamos! ¡Muere! ¡Sí! ¡Muere! Oye, disculpa. ¿Me das tu dinero, idiota? ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Era una trampa! ¡Oh! ¡Oye! ¡No! ¡No te vayas! ¡Sí! ¡Maldito! ¡Cállate! ¡Hola, preciosa! ¡Estúpido! ¡No! ¡Desaparece! ¡Muy bien! ¡Muere! ¡Oh! Creo que voy a dormir. ¡Oh! ¡Un poco de café! ¡Delicioso! ¡Oh, no! ¡Oh! 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 ¡Esto no enciende! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Muy bien! A ver, a ver, tengo una idea. ¡Sí, tengo una idea! ¡Vamos a encender esta antorcha! ¡Muy bien, somos dos! ¡Muy bien! ¡Me encantan los Estados Unidos! ¡Estoy muy viejo! A ver... ¡Hola! ¡Me llamo Pisa! ¡Losí, salud! ¡Muy bien! ¡Estamos bien! A ver, te voy a explotar, idiota. ¡Tres, dos... ¡Oh, no! ¡Me tocó a mí! ¡Vamos, tres, dos, uno! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Perdiste, idiota! ¡No, perdiste tú! A ver, ¿qué sucede si hago esto? ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Destruyelo! ¡Tada! ¡Auxilio! ¡Por favor! ¡Oye, no! ¡No lo hagas! ¡Sí, muere! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Me parece que esto va a explotar! ¡Bum! Ayúdeme, por favor, no me quiero morir Y luego el padre dijo De día son muy bonitas ¿Y de noche? De noche somos unas perras Sí, vamos a rockear Muy bien Los pollitos dicen Pío, pío, pío Oh, gracias, muchas gracias Cuando tienen hambre Y cuando tienen... Tengo mucho sueño ¡Oiga, jefe! ¡Despierte! ¡Vamos! ¡Oh, vamos! ¡Hola a todos! ¡Hola! Muy bien, aquí tienes ¡Me encanta, sí!